Es nuestro primer encuentro, los catacoles. De dentro, el marco es el tema muy importante, es de una coincidencia, porque aquí está, y es de trata de la tierra de poderes talentos, en la alianza universal de lucha libre, para iniciar el segundo mundo, está, es la presencia de Puma, de Golo, Ponto, Pastor Pani, con plenitambles alberto, la buenísima treta por Nani. Y la escena opuesta, es la presencia de, a la tercera para ser, Pundo, a el ánimo del exagero, el ánimo del exagero, las señoras y señores, aquí está, Camila. su atención por favor en nuestro primer encuentro lucha ganamos tres caídas y sin índice de tiempo no quería esta tarde como vamos a hacer y disculpenos si es que va a la máquina de cruzar su pero si sabe que el jugo se llama ya que va a la máquina de cruzar su 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!